Yo por fortuna en ese sentido soy barito no tenor y puedo hacer voz estadio, que fui comercial. Entonces hay que sacarla muy fuerte y era un contraste con Carlos Mejía cuando yo le digo pero dispare que nos van a matar, dale. Y entonces él dice, pásame la pistola. Como estábamos en vivo, la risa fue mucha y hubo que poner una cortina. Jaime Varón era un mago, ponía la cortina y se paraba de la risa.